No eres uno de nosotros, pero te trata como tal. Los sirvientes siempre serán sirvientes. Ese es nuestro camino. La tradición. Tal vez esa tradición debería quedarse en el pasado. Te he estado buscando. Solo soy un valquero. No tengo nada en especial. Este mundo está lleno de males. Existe la profecía de que un guerrero negro vendrá un día para salvar a la gente. Lo encontré. Un verdadero guerrero primero reza por la paz. El día de hoy, lucharemos por el futuro de Japón. Es a quien estábamos esperando. Nos ayudará a conseguir la victoria. Yasuke, el legendario samurai negro está aquí en persona. Visita solo latino punto net. Suscríbete. Sopa.